Hoy nos encontramos acá porque nos convocaron para el trabajo final que hemos hecho de este año, que es una muestra fotográfica, y bueno, acá estamos, chochos, porque nos han recibido muy bien y ha tenido una linda repercusión ya con el alumnado que, mientras ayer colgábamos, por ejemplo, nos iban preguntando de qué se trataba. ¿El trabajo de cuántos expositores estamos viendo aquí? Y el trabajo son de ocho adultos, son síndrome de Down, y hay uno de los chicos que no es síndrome de Down, pero bueno, trabajamos durante todo el año, ya hace cuatro años que venimos trabajando y trabajamos el tema de la composición, el enfoque fotográfico y a su vez el Photoshop, que bueno, es una técnica para poder trabajar a las fotos de alguna manera artísticamente, digamos. Además tuvieron la oportunidad de también plasmarla en la Feria Libro, de exponerla allí, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, en principio la inauguramos en el Museo Regional Histórico de Río Cuarto, que fue el 17 de septiembre, y en la Feria del Libro, como ya hace tres años venimos participando, también con el taller de fotografía, la expusimos durante toda la feria.